a través del Facebook. Me es muy grato participar el día de hoy dando las palabras de bienvenida en este espacio virtual denominado Estado de Acucultura, que como todos saben, es un esfuerzo del FONDEPEZ para poder transferir conocimientos, conocimientos basados en experiencia de los profesionales de los centros de acucultura y las unidades de transferencia. Sobre todo, ese espacio que se ha vuelto un referente de los avances técnicos de la acucultura en el país y que se inició en el año 2020 como respuesta a la inmunización social decretada por el Estado como medida de prevención en el marco de la pandemia COVID-19. Espacio virtual que ha ido congregando la participación de una gran audiencia entre profesionales, estudiantes, funcionarios y sobre todo los productores del sector, así como seguidores del exterior, convirtiéndose este espacio en la plataforma virtual más importante de la acucultura en lo que se refiere a capacitaciones, puesto que transmite conocimientos sustentados en las experiencias de los profesionales que han dedicado años de trayectoria en la generación de la tecnología en la acucultura. El tema de hoy denominado Reproducción de Paco Piaractu para Cheipomus, que corresponde al tercer curso, módulo 2, Reproducción Inducida y Reproducción de Semilla en la Acucultura. Es un aporte desde la generación de tecnología a través de los trabajos experimentales y que tiene como finalidad mejorar la productividad acuícola en el país. Especialmente dirigido a los productores de las categorías Arel y Amite. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Miguel Tiomano González, responsable de la unidad de transferencia de Puerto Malonavo, quien cuenta con una amplia experiencia en el manejo técnico productivo de los pesos amazónicos y que hoy en día desarrolla el tema señalado, nutido de sus experiencias generadas. Así que les recomendaría que pongan mucha atención a lo que se viene sin más distracciones y con expectativas puestas en el evento. No quiero alargar más mi intervención y doy por inaugurado el presente curso, dándoles la bienvenida a todos los participantes al nombre del Ministerio de la Producción, ingeniero Sergio González Guerrero, y del jefe del Fondepés, la señora Katia Nathalie Novea Sánchez, y el mío propio. Muchas gracias. Bueno, gracias ingeniero Lísela Saca. Ahora sí, vamos a darle pase al ingeniero Fidel Paumiano para que inicie su intervención. Ingeniero Fidel Paumiano, adelante por favor. Ingeniero Fidel Paumiano, puede incender su micrófono, por favor. A ver si el equipo me ayuda. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, adelante ingeniero. Ya. Buenos días con todos. Bueno, previo a todos los saludos por parte del ingeniero Luis y yo voy a dar inicio al curso Proceso de Reposición del Paco, Piaractus Brachipón. Bueno, para los técnicos profesionales y para los que son productores acuícolas del campo, simplemente Paco. La siguiente. Bueno, el proceso de reposición del Paco es con la finalidad. Se desarrolla en las zonas de trópico y ceja de selva, más que todo en las... selva baja. Este... Se hace este proceso de reposición con la finalidad de tener la semilla de alevines, la disponibilidad, durante las épocas de octubre hasta el mes de mayo. Bueno, la parte más importante para la reproducción de Paco, primeramente debemos evaluar los reproductores cada 15 días, faltando un mes más o menos para que se inicie la reproducción, todo el proceso de reproducción, tanto de hembras y machos, para tener un... la seguridad más o menos al 100%. Entonces, las hembras hábiles, en este caso, con un desarrollo de madurez de sus gónadas, y en los machos hábiles, con un desarrollo del semen. Para este caso, el... el muestreo que se hace en el mismo lugar, en el estanque, es a las hembras. Se hace un canulado con una manguera transparente, se saca una muestra rápido para no estresar los peces, y se ve la... el color plomo verdoso brillante de los huevos. Esa es a simple vista, ¿no? Cualquier técnico, cualquier profesional, lo puede desarrollar en el campo, en el mismo lugar, en el mismo estanque. De esta... ...ya se tiene más o menos un muestreo de una cantidad de reproductoras hembras, que pueden ser trasladadas de acuerdo a la gravidez o a la madurez de las gónadas. La siguiente... Una vez que los reproductores han sido evaluados, se traslada a los estanques del laboratorio o acondicionada previamente con una... con una cantidad de flujo de agua, con una cantidad de flujo de agua en el mismo estanque para poder, este, tener ya, este... para poder manejar ya todos los insumos, todas las hormonas, tener todo listo. Entonces, en este caso lo que se hace, se traslada a las hembras y a los machos al estanque, se hace el pesado, con una balanza digital, para tener un peso exacto, en el caso de las hembras. Eso se hace con una finalidad de poder ya, inclusive, ya hacer los cálculos de la hormona. En este caso, si es una hormona orgánica, hipófite de carpa. Y si es una hormona sintética, bueno, hay varias hormonas análogas, ¿no? Entonces, este... se hace todo ese trabajo en el laboratorio. Y los equipos multimedia, que son... que son utilizados prácticamente para la análisis del agua, ya puede ser en... dos, tres días antes, ¿no? Ya, también hay un equipo muy importante que se utiliza en los laboratorios, que es la balanza analítica. Esta balanza analítica es muy importante para pesar la hormona orgánica, que viene muchas veces de la hormona hipófite de carpa, viene en granulado y viene en polvo. Liofilizado. Son dos presentaciones, ¿no? La más importante es tener más o menos, para poder hacer los cálculos, es la balanza analítica. La siguiente. Ahí se ve la presentación de la hormona hipófite de carpa, que son adquiridos en otros países, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene ya a disponer la hormona y en el caso de otras hormonas, también se adquiere de otros... de otros países. Para el traslado... bueno, para el traslado de las... de los peces se utilizan bolsas apropiadas, ¿no? Y de esa manera no estresar los peces en el traslado y hasta el lugar del laboratorio. Bueno, el cálculo de la hormona, como les decía, es el peso total de la hemma, tiene la cantidad de hormona a utilizarse, como en las hembras y en los machos. Bueno, para el caso de las hembras, se utiliza una cantidad de 4 a 5 microgramos por kilo de peso. Y para los machos, un microgramos por cada kilo de peso. La preparación de la hormona. Una vez hechos los cálculos, se prepara la hormona en morteros, que es este... hormona orgánica, se hace más o menos con... Una cierta cantidad de... se utiliza, para este caso, por cada kilo de peso del pez, se utiliza un mililitro de suelo fisiológico. Se hace la mezcla y se tiene preparado para ya inducir a la... tanto a la hembras como a los machos, ¿no? Es con una jeringa de 5 a 10 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, la inducción hormonal se realiza con la hormona ya sea orgánica o sintética. En el caso de la primera dosis, se utiliza, será el 10% del total de la hormona. O sea, si una hembra tiene 5 kilos, se multiplica 5 por 4, 20. De los 20, solamente se toma 2 microgramos de la muestra de la hormona y se prepara. O sea, ese es el 10% del total de la... del 100% de la hormona. Y el 90% de la dosis total se inyecta a las 12 horas. Mayormente en trópico, lo que se tiene en cuenta es los trabajos... ...durante el día, para que los peces durante la noche estén a una temperatura más o menos adecuada... ...a mucho ruido cercano a los laboratorios. De esta manera, el pez puede mantenerse tranquilo y pasados las horas grados de soba, ¿no? En el caso de las... de los pacos hembras, si uno pone la... ...le inyecta la hormona a las 11... ...y a las 11 de la noche se pone la última dosis o la dosis definitiva, el 90%. El pez va a estar desovando... ...de 8 horas a 7 horas. La siguiente. Bueno, las técnicas de reproducción... Bueno, hay dos técnicas que muy bien se desarrollan, se aplican en zonas de trópico. En seco se trasladan los peces fuera del estanque a una mesa de soba. Ya todo acondicionado, con personal estrenado, capacitado... ...y donde se realiza la obtención y fertilización de los óvulos, inmediatamente. En el caso de... ...de la reproducción de pacos, como mínimo debe haber dos... ...tres trabajadores o tres personas que estén apoyando el proceso de... ...reproducción y procesos de fertilización de los óvulos. En este caso, una vez obtenidos ya los óvulos, se extrae a los machos, se hace la mezcla con... ...con semen, se hace una mezcla rápido, cosa que en menos de un minuto se hace la mezcla homogenizada. Se va echando un poco de una cantidad de 100, 200, 300, hasta medio litro de agua... ...para que haya más o menos una buena fertilización. Una vez, en este caso, una vez ya he hecho todo eso, los huevos ya se van hinchando... ...se vuelan turguentes, entonces se va lavando, se va lavando... ...hasta dos veces se lava los huevos fertilizados. Una vez más o menos se veía que una cierta cantidad ya de los recipientes que se obtienen... ...los huevos están hinchando, ya se hace ya la siembra, ¿no? Bueno, y en el caso de la técnica ya de húmedo, es cuando los peces... ...durante el proceso de reproducción se encuentran en el agua. Están con un flujo permanente de ocho, puede ser hasta diez litros de... ...minuto, significa que los peces empiezan a hacer un movimiento circular... ...y va moviendo la aleta dorsal y los machos, en este caso puede ser dos o tres machos... ...les siguen, van fertilizando, ¿no? Hay un proceso más o menos donde ya dura entre veinte a media hora, ¿no? Bueno, es rápido, ¿no? En ambos casos se utilizan tres machos por una hembra, ¿no? La siguiente. Bueno. Esa es la técnica de inducción hormonal. Bueno, es una vista más o menos en un laboratorio de la región. Bueno. Una vez preparada la hormona, se aplica en el caso de hipófisis orgánico en la base del último rayo de la aleta dorsal. Hay un espacio más o menos donde es algo suave, donde ingresa la jeringa más o menos mitad de la aguja... ...y ahí se inyecta la hormona, tanto para las hembras y los machos. Y cuando la hormona es sintética, se aplica mayormente por recomendaciones de los especialistas en la parte muscular, intramuscular. La siguiente. Dosis a utilizar. Bueno, en este caso ya se ha explicado anteriormente la hormona orgánica hipoidecarpa para pacos hembres de cuatro miligramos por kilo. Pacos, un miligramos por kilo. Hormonas sintéticas análogas, ¿no? O como usted, para el caso de las pacos hembres, punto cuatro miligramos por kilo. Y para los machos, un miligramos por kilo. En el caso de las hembras, se saca una cantidad, si tiene más o menos, como les decía, cinco kilos, sería dos miligramos, dos mililitros de hormonas. De esos dos mililitros, solamente el 10% sería más o menos punto dos, la primera dosis. Y para el caso del macho, solamente se pone punto uno miligramos por kilo. Pero solamente una, se aplica una sola dosis. Es una sola dosis total. Debemos tener en cuenta siempre que la, en el caso del manejo de la reproductora, cuando está en su última etapa ya de madurez gonadal, muchas veces, con el 10% del total de la, de la hormona ya, este, preparada, puede desovar. Significa que con 10%, con 10%, por ejemplo, si ese, si el Paco tiene, si el Paco de hembras tiene cinco kilos, cinco por cuatro, 20, 20 microgramos, solamente puede desovar con punto, con dos, no, perdón, con dos microgramos de hormona preparada. Solamente con la primera dosis. Eso muchas veces, los peces están ya casi, podríamos decir ya en su último ya, este, madurez de la zona solamente, esa cantidad de hormona le hace desovar. Por eso, es recomendable utilizar la dosis en los machos en la primera hora, junto con la primera dosis que se aplica a la, a la hembra. En estos casos, hay especialistas que solamente aplican la, la dosis a los machos en la, en la segunda dosis que aplican a la hembra. No es recomendable, ¿no? Siempre es tener en presente que la, es mejor aplicarla tanto al momento que se aplica el, el 10% a las hembra, también a los machos, el total. La siguiente. Bueno. Y, bueno, dos, dos vistas donde se ve este, cómo se va extrayendo los, los óvulos a la hembra, con un pequeño frotis, desde la parte del vientre para la parte, casi para la aleta anal, con dirección, y sale más o menos, para nuestra sale a los... Más o menos, hasta dos, dos frotis, ¿no? Y sale una cantidad. Y si el paco no, no responde, simplemente se devuelve nuevamente al estanque, se espera unos 10 minutos, a 15 minutos, nuevamente se, se hace la, el frotis y sale toda la, la cantidad de óvulos. E inmediatamente se va fertilizando con, con el semen de los machos. Esa es la parte más o menos del proceso en seco. La siguiente. Bueno. Una vez desarrollado, realizado, todos esos, este, todos esos procedimientos, tanto en la obtención, ya, de los óvulos, tanto en el proceso de húmedo y seco, lo que se hace es el lavado, todo en, en todos los, este, tazones, en este caso se utilizan tazones de plástico, se hace dos a tres lavados y inmediatamente se, 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 se incuba en los, en las incubadoras ya previamente preparadas con un flujo permanente de agua, agua filtrada, ¿no? Eso pasa, ya, desde los tanques de alimentación a las líneas, ¿no? Es recomendable tener, este, dos a tres, este, tanques aparte para poder, este, manejar ya adecuadamente la, la incubación de los huevos, que dura más o menos un, de, de, de 10 a 11 hasta 12 horas, según, según la temperatura. Muchas veces a mayores temperaturas, este, lo, las larvas se eclosionan en un, en un rango de 10 a 11 horas, y cuando la temperatura es menor, por siempre, 25, 23 grados, se prolonga, puede llegar hasta 30 horas para que eclosionen las larvas, ¿no? Entonces, es importante. Es recomendable, muchas veces, este, en épocas donde están haciendo la reproducción, se presentan unos friajes, es, es tener más o menos como reserva o tener ya un, un implemento, este, calentar las termas, las termas pueden ser eléctricas o las termas pueden ser a gas. Cuando no hay energía, se puede utilizar, este, con un balón de gas y, y se calienta el agua y se va homogenizando a nivel ya de, del ingreso del agua a los tanques, para poder, este, mantener una temperatura apropiada, ¿no? Más o menos con, Es recomendable trabajar con temperaturas por encima de los 28, ¿no? En el caso de Madios, hemos tenido más o menos, este, temperaturas, podríamos decir, extremas, hasta los 35 grados, ¿no? Donde ya prácticamente, en algunos casos, algunos especialistas dicen que los huevos ya prácticamente se mueren, ¿no? Este, Entonces, a mí, en mi caso, en este caso, a mí no me ha pasado, ¿no? He llegado hasta los 35 grados, ¿no? No, mamá. Esa temperatura se da casi entre la, una, dos, tres de la tarde, después ya disminuye la temperatura, ¿no? Es recomendable, para el caso de trópico, hacer la incubación durante la noche, porque la, la temperatura disminuye entre dos a tres, ¿no? Entonces, la temperatura ambiente, la temperatura del agua, igual, ¿no? A medida que, si el agua está, este, el agua de la estanque donde se traslada, está a una temperatura de 32, una vez que se traslada a los estanques, ahí donde gana mayor temperatura, más la, el ingreso a las 5, ahí gana otra, otra, uno, una, dos grados de temperatura, entonces, no es, este, yo les recomiendo a todos aquellos que se dedican a la reproducción de peces en, en trópico, selva, en selva baja, hacer la incubación durante la noche, cosa que al amanecer están explosionando las, las larvas y de esa manera, pues, maneja. Y al traslado a las artesas previamente acondicionadas, ¿no? En el laboratorio. La siguiente. Bueno. En el caso de, ¿cómo se llama? Cuando se hacen, se hace la toma de, se hace una toma de muestras, en un proceso seco y húmedo, estas muestras se observan en forma visual, ¿no? Si en el caso, tienen centros donde no tienen microscopios, o simplemente se utiliza una lupa, y para poder observar cómo se va desarrollando la división celular. Entonces, a partir de media hora vas observando, hay una división celular, dos, cuatro, ocho, y hay más o menos entre las siete horas, más o menos, a una temperatura de 30, 32 grados, ahí más o menos, una, una, más o menos, ya casi, van completando la cabeza y la cola de la larva, ¿no? Entonces, uno de ese momento ya más o menos, va haciendo el muestreo cada hora, más o menos, para saber, qué porcentaje de eclosión vamos a tener en las incubadoras, ¿no? Es importante, ¿no? Una manguera transparente, si hay una, se saca unas muestras en las placas, y se va observando, ¿no? Y las, los huevos que están en las placas, inclusive, si se va cambiando de agua, nacen, ¿no? Las eclosionan más o menos, una hora antes que los huevos fertilizados de las incubadoras, ¿no? Entonces, siempre y cuando se manejen, este, niveles, de oxígeno, ¿no? Más o menos de 9, 10, 11 miligramos por litro, y con temperaturas entre 27 a 30 grados centígrados, ¿no? Es importante, ¿no? tener en cuenta, todos esos factores, ¿no? Y, y recomendable trabajar casi con, muchos, este, parámetros, tanto en, CO2, oxígeno, este, el pH del agua, donde se está trasladando, al laboratorio, ¿no? La siguiente. Bueno, el resultado final de, ya en la, en el laboratorio, en este caso, en las incubadoras, se tiene más o menos, ya pues, a partir de, las 10, 11, 12 horas, se tiene ya la eclosión de, de las larvas, ¿no? Entonces, bajo ciertos, niveles de temperatura, ¿no? Entonces, este, para el traslado de, las, de las larvas, de las incubadoras, se hace con un sistema de sifonea, de sifoneo directamente, a las artesas, porque las artesas, más o menos, a un metro, metro y medio, ¿no? de la, de las incubadoras, o en todo caso, se hace, el sifoneo a unos baldes, en unas timas con agua, ¿no? Para que no haya una, una presión a la salida, con unos baldes que tiene este, filtro, entonces, se traslada, y ahí, se hace un lavado, y se traslada ya, directamente, a las artesas, ahí donde se mantiene, ya, prácticamente, por un, entre, cinco, seis, días, más o menos, para poder, hacer la sien, en los estanques de tierra, de acuerdo a la cantidad de, larvas seclusionadas, ¿no? Siguiente. Bueno, el traslado de las, larvas a las artesas, como les explicaba, ¿no? Este, ya se instalan, en cada artesas se instala, una manguera, con, con, tubos, previamente, con huecos, para que pueda, el agua caer, ya en forma de choro, y pueda mantenerse, ya más o menos, este, entre, los cinco, seis días, en la salteza, ¿no? Se hace, una limpieza, el primer día, se hace una limpieza, del fondo, porque, en algunos casos, hay, algunos, este, se presenta, ¿no? Algunas mortandades, entonces, hay que, hay que retirar eso, más o menos, en un, en un lapso de, antes de, las 24 horas, porque si no, lo hacen una limpieza, y entonces, contamina, y mueren casi, un 50, y puede, hasta 100%, ¿no? Pues es necesario, hacer un, un manejo, una limpieza permanente, hasta dos veces, de limpieza, después, ya se, se, se mantiene, ya, la, las poslarvas, de acuerdo, ya, a su, desarrollo, en este caso, ya, todos los órganos, ya se completan, entre los cinco, seis días, ¿no? también dependiendo, de la temperatura del agua, entonces, este, todo el agua que ingresa, los que se manejan, en las artesas, son, agua, agua filtrada, ¿no? del mismo laboratorio, de la misma línea, donde se ha manejado, este, el ingreso de agua, a las, a las incubadoras, es importante, también, ir preparando, la primera alimentación, en este caso, para las poslarvas, y puedan ya, ser trasladadas, ya, casi con un día, de alimentación, ya, en las artesas, ¿no? Esos microorganismos, se obtienen, del mismo estanque, donde, ya, ya, se ha realizado, este, el estanque, ya, en el estanque, ya, donde se va a hacer la siembra, se hace un filtrado, a un tanque, de un tanque, ya se, se hace un filtrado, a algunos recipientes, de un, de baldes, de 10 litros, y, ese alimento vivo, pasa ya, a las artesas, ¿no? cosa que ya, prácticamente, las, las poslarvas, pasan ya, casi, podríamos decir, con su, con la primera alimentación, ya, que ha sido, recibido por ellos, bueno, eso es, la parte, ya, más, importante, que, que se hace el manejo, ya, en los estanques de tierra, ya se tiene, este, los estanques de tierra, pues, ya se tienen, preparado, ya, con, los, con los, bien abonado, con uria, fósforo, y, este, con abono orgánico, en este caso, se aportizar, guano de isla, o, en todo caso, este, la harina de pescado, ¿no? Por, por cada mil metros cuadrados, se utiliza, la harina de pescado, 20 kilos, y, el fósforo, se utiliza, ocho kilos, y la uria, doce kilos, el traslado, de las, por larvas, al terreno definitivo, se realiza, de, es recomendable, hacer, mañana, ¿no? al amanecer, más o menos, se hace la siembra, ¿no? Entonces, y, también, con la ayuda, más o menos, de personas, de esa manera, ya se tiene, ya disponible, entre, 12 y 20 días, ya se tiene, disponible, los alevines, ¿no? Ese es el, el objetivo principal, es tener, este, una, la disponibilidad, de, los alevines, para poder, este, proveer a los, diferentes, centros de producción, o a los agricultores, que muchas veces, requieren, este, la semilla, en este caso, la semilla, es la, los alevines, ¿no? Y, pueden, continuar, y, este, con la crianza, de peces. Gracias. Gracias, gracias, ingeniero Fidel, y gracias por la, exposición del día de hoy, el desarrollo del tema, que ha sido importante, y, y siempre lo agradecemos, siempre lo repetimos, gracias por, brindarnos su tiempo, es algo, yo sé que, el sábado es un poco complicado, y más cuando la, las transmisiones se hacen de, del interior del país, donde falla siempre el internet, siempre tenemos, algunos inconvenientes, pero, gracias al equipo que tenemos, podemos resolverlo. Muchas gracias, ingeniero Fidel, gracias por su participación, del día de hoy. Bueno, ahora sí, vamos, vamos a continuar, con el desarrollo del, con el desarrollo de este, curso, del programa, para el día de hoy, vamos a pasar al panel, de comentaristas, en esta oportunidad, tenemos al biólogo, John del Águila, pedimos al equipo técnico, a ver si nos apoya, para habilitarle, el micrófono, al biólogo, John del Águila, para que nos pueda brindar, sus, sus apreciaciones, sus comentarios, del, de la exposición realizada. biólogo, puede, activar su micrófono. Buenos días, buenos días, ingeniero, muchas gracias. Adelante. ¿Me logran escuchar? Sí, le escucho muy bien, adelante, por favor. Muy bien, bueno, primero, agradecer al ingeniero, Fidel Polmiano, por su amplia exposición, y su experiencia, y todos estos, estas enseñanzas, que él nos pueda transmitir, a través de esta plataforma, y quizás, una manera de, de resumen, de acuerdo a mi experiencia, de la que he podido participar, en diferentes regiones, son justamente, de acuerdo a la reproducción, inducida de peces, es justamente, la que consiste, administrar, a, a los reproductores, hormonas de origen natural, o sintético. Esto, más que todo, las inducciones, hormonales, son justamente, para favorecer, al desove, de, de los reproductores, no, no es justamente, para provocar, una maduración, en la etapa final, de sus gónadas, es un, la hormona, hace que, desove, este, dando esa facilidad, para poder obtener, esos, esos especímenes, ¿no? Ahora, hay especies, que si necesitan ser, aplicadas, este, mejor dicho, aplicar, inductores hormonales, como son, en este caso, la gamitana, el paco, la lisa, el boquichico, el sábalo, como también, hay algunos, que si se reproducen, de manera natural, ¿no? En este caso, el paiche, la arugana, el quilapia, etcétera. A manera de, de resumir todo, en globalizarlo, bien, se, se puede dividir, en siete etapas, que es justamente, lo que, lo que, lo que conlleva, toda la reproducción, de especies, transónica, es justamente, la preparación, de reproductores, la selección, de productores, la dosificación, de hormonas, a trabajar, la ovulación, el desove, fecundación, incumulación, y luego, la etapa larval, pero antes de eso, pues, se tiene que preparar, justamente, materiales, ¿no? Que son, justamente, la red, las bolsas, balanzas, analíticas, crameras, nota de apuntes, una cánula, esta cánula, justo va a servir, para poder, apreciar, y poder evaluar, los ovocitos, de las hembras, también tenemos, la placas petre, y microscopio, ¿no? En la etapa, justamente, de la, de la preparación, de reproductores, se necesita, pues, reproductores, que estén, que estén, en óptimas condiciones, para poder, hacer el evento, reproductivo, no se sabe muy bien, que las hembras, y los machos, hay una edad promedio, de tres años, para adelante, ya están, en condiciones, de reproducir, o en este caso, de inducir hormonas, aparte de eso, también está la selección, de reproductores, la selección, de reproductores, justamente, se basa en dos etapas, como bien ha mencionado, el ingeniero Fidel, las observaciones, del osito, o del ovocito, y también, los caracteres externos, que presentan, los reproductores, se sabe muy bien, que en una observación, del osito, pues, primero se tiene que utilizar, la cánula, de una manera, suave, sin estresar al pez, se le introduce, en este caso, por la, en la parte, por la papila genital, del, de la, de la hembra, se saca, este, una muestra pequeña, y se puede llevarlo, al microscopio, para poder evaluar, cuánto está, en este caso, el núcleo, el núcleo del, del óvulo, y se encuentra en la parte central, es un óvulo inmaduro, pero si está en, si tiene un núcleo, periférico, eso quiere decir, que está óptimo, para poder, este, inducir y poder reproducir, en la parte, de los caracteres externos, justamente se ve, se tiene que tener en cuenta, que las hembras, estén, tengan el diente dilatado, suave, y justamente presente, en la papila genital, enroquecida, y agrandada, en la parte de los machos, se hace una, una presión leve, en la parte, este, justamente, por donde va, va a expulsar el semen, tiene que ser un, suave nomás, el, la presión, para que pueda salir la, el semen, como que tiene que ser, no tiene que ser, digamos, tan claro, ni muy fluido, porque eso sí se puede descartar. Posterior a esto, ya, se prepara también, este, los inductores, o las hormonas, que se sabe muy bien, que hay tres tipos de, tres tipos de hormonas, que son las de ovapril, inconcetal, hipófisis de carpa. Comúnmente, en la parte, quizás a mí me tocó, por la, por el pichari, me ha tocado hacer una, una reproducción, pero con conceptal, que también es, en hembras, se aplica de 1.5, a 2.6 miligramos, por kilogramos de pez, y el macho, un miligramos, por kilogramos de pez. La hipófisis de carpa, también se ha aplicado, desde, como he mencionado, de 3, o 4, a 5 miligramos, por kilogramos de pez, y los machos, de 1 miligramos, por kilogramos de pez. Mejor dicho, si tenemos una, una hembra, de 4 kilos, se le multiplica, mejor dicho, por 3, que es de la hembra, el miligramo, se lo multiplicas, tienes 2 miligramos, por, por, este, hormona total, que se vas a aplicar. Pero esas, 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 esas 12 miligramos, se va a tener que dividir, justamente, en 2 etapas, ¿no? Que una es la estimulante, y otra es la, la desencadenante. La estimulante es el 10%, que tú vas a aplicar, en este caso, a la hembra. Y, después de 12 horas, se le aplica la desencadenante, que es el 90% de los 12 miligramos. Es justamente como, se, 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 se resuelve, o se está practicando así. Hay otros, hay otras etenices que sí, lo hacen 50-50, tanto en el macho, como en la hembra. Pero nosotros, estamos, estamos aplicando esto, Bueno, la inyección se la hace en la parte dorsal, del último rayo del pez. Y luego de esto, pues, viene la ovulación, el desove, la feculación, posteriormente la incubación. Y, bueno, ya el ingeniero, ha explicado ampliamente, y no quiero, extenderle mucho más, porque sí, es un tema muy bonito, y bastante, interesante, ¿no? De lo que es la reproducción, industria de peces, amazónico, en este caso, el paco. Pero aprovechando ya esta, cobertura, quiero, felicitar y hacer un saludo a todas las madres del, del Perú, y en especial a aquellas madres acuícolas, que luchan día a día, por sacar adelante a sus familias. Fondepes, les desea un feliz día, a todas las madres. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. 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 Gracias.